hola familia amigos hispanos buenas tardes yo soy carolina sauceda carl sauceda la promotora de salud con nexus youth and family services servicios para jóvenes y familia aquí en jackson california y les saludo buenas tardes y aquí estoy otra vez para presentarles con otra práctica de bienestar que hacemos aquí que son hechos por nuestros terapistas aquí en nexus y otra vez les voy a decir que me encantan porque yo aprendo mucho y es mi gusto compartir con ustedes aquí vamos a seguir con esta práctica es sobre la conexión entre la salud física y la salud mental están así como las dos manos conectadas al cuerpo no se nos sirve uno sin el otro el cuerpo tiene que estar entero con la mente y vamos a platicar sobre esto a ver si les gusta este es el resumen del curso que sería curso plática a comprender la conexión entre el bienestar físico y la salud mental los factores que contribuyen a los resultados más saludables que estamos buscando y unas habilidades para mejorar la salud física mental porque nos sirve la sabiduría si no sabemos hacer nada con él verdad vamos a seguir entonces hay escuchen esto ya saben no todos sabemos hasta los gente desde la historia bien pasado sabían esto que la mente el cuerpo no están separados la mente afecta el cuerpo el cuerpo afecta la mente lo que afecta a uno afecta al otro eso ya sabemos porque se comprueba con la vida real diario verdad hechos graciosos o más divertidos a las investigaciones muestran claro pueden mirar cualquier investigación sobre el internet o lo que sea que a las el ejercicio libera o suelta unas sustancias químicas hemos hablado antes sobre la dopamina serotonina son los químicos happy el jugo de alegría digamos que se suelta vamos a decir de las tripas hay crea hasta el cerebro para hacernos sentir agradecidos o bien pues animados para el día le llamamos a las endorfinas y están aquí trabajan en el cerebro se producen en otra parte del cuerpo pero pero se afectan aquí el cerebro el bienestar el sentimiento el sentido de bienestar en la vida y fíjense que una caminadita de 10 minutos se puede hacer sentir más alegre por horas y también ayuda a dormir y los alimentos ya sabemos platicamos mucho sobre comer más bien vamos a platicar sobre qué es comer más bien se puede decir comer más bien pero cómo se hace qué es la comida eso también afecta mucho porque somos lo que comemos y han escuchado mucho sobre eso si no comes las vitaminas minerales y las sustancias hay muy muy pequeños que vienen en la comida entera pues de qué vas a hacer las cosas en tu cuerpo que necesita para construir como ladrillos como se construye ladrillos sin lodo vamos a decir que lo que comemos es lodo bueno o lodo falso o bofo que no no ayuda a construir el cuerpo y la mente pero la comida entera sí es ya sabemos y puede ayudar mucho en las afecciones de salud mental como aún demencia y también depresión hay los problemas de salud mental ya sabemos que pueden venir con síntomas físicos ay me duele el estómago del estrés los niños dicen ay me siento mal el estómago antes de ir a la escuela si están preocupados entonces los ayudamos con mejorar su salud mental con varias maneras para evitar estos dolores de cabeza problemas del estómago síntomas físicos y dificultades y dificultades en dormir ya sabemos mucha de eso verdad nos afecta mucho y problemas en concentrarnos decimos la cabeza en nube nublada ya saben no han experimentado eso yo sí cuando ando estresada voy y quiero concentrarme en el trabajo un libro o algo que estoy escribiendo y ay mi cabeza no es que necesito hacer varias cosas vamos a ver dónde está los beneficios del bienestar físico en el cerebro ya que hemos platicado la actividad física estimula el oxígeno y muchas veces las químicas de alegría el dopamina serotonina y en la entre el cerebro y puede ayudar a mejorar la memoria y reducir ansiedad y depresión y los efectos de corto plazo te hace sentir más bien en el momento o después inmediatamente te aclara la mente te carga la mente con dopamina serotonina te puedes sentir más bien con menos ansias más animado y por largo plazo te cambia todo el cuerpo te cambia el sistema permanente de producir las hormonas que te cambia el sistema permanente de producir las hormonas que te hacen sentir más bien también claro que afecta para que llegue más oxígeno al cerebro y el sistema circulatoria para que te sientas más bien puede ayudar en concentrarte planificar tu organización tu organización en tu mente y para empezar las tareas más ánimo y para empezar las tareas más ánimo más si tienes flojera en vez de comer pan dulce y un café que al fin y al cabo te lleva para abajo salgas a caminar subiera un cerro aquí donde vivimos en un lugar tan hermoso salga con el perro respira profundamente vas a venir con más ánimo y este aquí según Harvard Health es una fuente bien bien conocido 90% de la serotonina la química de alegría la happy juice el jugo de alegría dopamina serotonina se produce en las tripas en el tracto gastrointestinal y es de estar requisitada como dice de ser millones de células nerviosas que son conectados con tu manera de sentir tu cerebro pues los nervios que conectan al cerebro también están conectados aquí en las tripas entonces hay que cuidarnos nuestros pancitas desventajas de mala salud en ese reino la inactividad física ya saben que se ponen deprimidos cuando están sentados aburridos no hacen nada luego no tengo ganas de hacer nada ay voy a prender la tele me levanto sintiéndome hasta más bajo que hago como bien ando caminando o respirando profundamente una dieta como ya dijimos inadecuada provoca tu cansancio tu lentamente pensando y reaccionando y agravar hasta el estrés parece que hacer menos te va a sentir mejor pero no es el opuesto y casi una entre cada tres personas con una condición de salud física de largo plazo eso afecta tu manera de sentirte también tu como depresión o ansiedad porque no haces nada entonces por la condición en que estés yo conocía una vez cuando era muchacha un maestro mío que le pegó cáncer y le pegó en la pierna entonces le tuvieron que amputar a la pierna pero sabes que hizo este señor era muy bueno para esquiar yo vivía ya las montañas y siempre aprendió a esquiar con una sola pierna y este señor era muy positivo siempre era maestro siempre era muy animado y muy animador la cosa es con la condición que tenga una persona yoga muy tranquilo pero te hace respirar caminar si se puede si no puedes moverte de la cintura para abajo pues tengo un amigo que está en una silla de ruedas y levanta pesos y esa persona es muy animada y ayuda a los demás anímense tomar algún ejercicio y para que sentir tu mente más bien y que es la otra clave la comida aquí ya que hemos platicado dieta el equilibrada con cosas buenas de varios tipos actividad físico conectarse con la naturaleza vamos a platicar es mi favorita más que nada me gusta caminar en el bosque o los campos con mis perros o con un amigo o con una amiga conexiones positivas háganse amigas y como dice mi hijo si estás en una relación que sea romántico o puede ser de amistades o lo que sea mi hijo me dice recorta tu círculo ama si estás pasando tiempo con alguien que cuando terminas te sientes negativo te sientes más mal de ti mismo si pienses usado o abusado o menos esa relación se puede recortar cuanto menos se puede poner así que no nos deja afectarnos así dice mi hijo conexiones positivos no negativos los negativos te chupan tu vida priorizando la salud mental ya sabemos que importante es verdad por nuestro trabajo en eso porque ustedes me importa cuidar a personales si hay que cuidar nuestras cosas y cuidarnos a nuestros mismos reducción del estrés de las maneras que ya platicamos caminar leer escuchar música lo que le gusta le gusta y buena gente claro nos cuida ahora porque ayudan esas cosas ya platicamos cuando haces ejercicio libera tus hormonas de alegría no y ayuda también a proveer mejor sueño de duermes mejor eso también es debido al oxígeno que más está llevado a tu cuerpo tu cerebro te hace relajar más y luego sabemos este llevar una dieta nutritiva ya sabemos lleno de nutrientes las comidas ya saben las verduras de varios colores hay algún dicho hay algún dicho algún sabiduría de una señora muy avanzada en esto de nutrición dice que traigas tu plato de todos colores si es blanco amarillo y café probablemente no llevan mucha nutrición pero traes rojo amarillo morado amarillo naranjado hay quienes todos sus alimentos buenos y esto ayuda a regular tu estado de ánimo y bienestar herramientas para mejorar la salud física mental ya ya hemos dicho pero vamos a revisar que es el primero ejercicios pero aquí es la clave mire si a mi me dicen vamos a ir a una clase de step o una clase de bicicleta en un gimnasio encerrado con otras personas pues para mi eso no por favor para mi personalmente a mi a muchos eso es lo que les gusta y si le gusta a usted pues entra una clase para mí o no si yo tuviera que hacer eso cada día hoy no yo buscaría algún motivo de no estar en la clase te lo juro para mí caminar en el bosque subir un cerro andar en mi yegua correr con mi perro tengo una máquina de remar para ejercicio que me encanta las cosas que a uno le gusta si le gustaría jugar tenis basquetbol caminar nadar es otro lo que sea pero tiene que ser una cosa que a uno mismo le gusta para que tengas ánimos de hacerlas una clase para las personas más sociales si yoga es el amor lo que sea que a usted le antoja eso sí va a ser si se pone a hacer ahí voy a correr pero no le gusta correr no va a correr busca algo que te guste cambiar alimentos altamente procesados mcdonald's i'm so sorry lo siento mucho pero te va a hacer daño con cada mordida si quieres papas fritas fríelos con con este aceite de coco aceite de aguacate con tus papitas frescas o tus como decimos papitas dulces para que sean más saludables ustedes saben plato de todos colores verdad prácticas de de estar en el presente yoga meditación o solamente sentarse en un momento así como esto si veo si veo cosas de esta computadora estoy viendo un árbol muy hermoso con el sol que está queriendo meter ya lo vean aquí el cielo azul hay pajaritos ahí y aquí estoy con ustedes presente gozando de este momento prácticas prácticas tomando el café viendo un libro mirando un niño un amigo o un compañero viejito que sea que le dé gusto en el momento hay que vivir los momentos hermosos como hemos dicho porque la vida es hecha de momentos los momentos en que nos enfoquemos son los momentos que hacen nuestros recuerdos y de nuestros recuerdos somos hechos entonces concéntrese en lo bonito del momento y si es un momento y si es un momento duro pues siéntelo y déjalo pasar encontrar actividades en que participar lugares para ir a conectar con la naturaleza ya platicamos sobre esto un caminito en el bosque un este jardín atrás puede ser lo que sea donde está la naturaleza donde usted va a estar presente y ejercicios vamos a ir al gimnasio como pueden leer la lista ahí como ya dijimos salir a caminar a correr lo mismo que hemos platicado pueden caminar a la tienda o al correo o lo que sea si quieres caminar con un amigo o camina con ellos si le gusta caminar solo o correr con el perro sacar al perrito a caminar yo tengo dos y me sacan tres veces al día en casa si le gusta estar en casa pues videos de entrenamiento puede ser muy divertidos o se pongan a bailar eso también un este pasatiempo que es activo pueden imaginar los cuales lo que es lo que hace ustedes pueden hacer un desafío de tengo una amiga una cliente que cada tarde salen todos a caminar y tienen carreras en sus bicicletas y a pie otros meditación conciencia yoga estiramientos estiramientos si uno estira así nomás unos pocos minutos se da cuenta tantos músculos no se han movido en probablemente horas o días o semanas muy bonito cualquier otra actividad que te concentras en el presente es un trabajito de la mente pero con práctica como todas las cosas se hace hábito se hace costumbre natural y hace toda la vida más y cuando nos sentimos mejor y cuando nos sentimos mejor también los alrededor nuestros hijos y familia amistades mejorar la dieta ya dijimos coma más alimentos integrales enteros agua muy importante y no solamente agua pero el agua pura agua fresca que toma y sin azúcar sin químicos es de todas las bebidas que dicen sin azúcar pues que está tomando el lugar el azúcar químicos negativos mejor pura agua cuando se pueda café té algo natural y práctica la control el control de porciones como hasta que esté a gusto pero acuérdese va a haber más comida después no tiene que comer todo alguna vez más al rato te vuelves a sentir satisfecho conecte con la naturaleza ya dijimos camina este señor está subiendo montaña este otro está siguiendo un mapa explorar es una aventura que también cuando se acuesta en la noche uno acordándose de lo bonito que vio y salga como sea al jardín créase un lugar bonito atrás en su casa para sentarse a respirar y estar otra vez presente con la naturaleza hermosidad que es ahí para que nosotros vivamos felices y completos aquí están los recursos esta aplicación all trails les da un mapa entero de los caminos para caminar o andar en bicicleta o que están cerca de usted este clave es para la salud este no los he explorado estos periodistas y están aquí es porque los terapistas los han explorado y saben que son buenos esto es muy bonito calma diario en meditaciones de 10 minutos puede cambiar todo su día y acá estamos nexus youth and family service servicios para jóvenes y familia y otra vez yo soy caro sauceda carolina sauceda me pueden hablar por cualquier cosa prefiero que prefiero que usen el celular les voy a contar el número aquí porque no está escrito les voy a contar les voy a dar un momento para agarrar pluma o el teléfono para que lo apuntan el celular de trabajo aquí para mí es mucho se cuenta mucho más con eso del escritorio pueden tratar pero muchas veces no sirve también el celular mío caro sauceda soy su conexión a todos los recursos de nexus a servicios para lo que se puede imaginar y si no lo tenemos aquí yo a usted le conecto también estoy disponible para varios situaciones de interpretar o traducir documentos para la necesidad que tengan que me hablan para que su salud mental esté más más grande más hermoso más bien el número aquí de celulares 209 273 273 273 no 87 48 209 273 87 48 y soy caro sauceda promotora de salud aquí con nexus y me ha dado mucho gusto platicar sobre esto con ustedes a ver cuando volvemos a platicar y si le ha gustado claro puede buscar varias más de esos pueden mirar por mi cara ahí lo van a ver desde septiembre por adelante del año pasado estoy yo soy yo que estoy haciendo estas pláticas y hay varias más de otros tiempos pero pueden mirarlos en el youtube nexus español y si quieren dar un like si les gusta si no pues no pongan pero y también compartir para que todos tengamos más bien la salud emocional y mental para hacer la vida más hermoso para todos que encontramos con hasta pronto amistades nos veremos hasta la vuelta bye gracias por escuchar aquí pueden también no olvides darle me gusta comentar compartir o construir hasta pronto